Hoy vamos a conocer nada más y nada menos que una de las mejores compañías y más valorizadas de todo el mundo Es la compañía Apple Se ha valorizado bastante durante este año 2020 pero en este video vamos a conocer por qué Actualmente es una de las principales posiciones del mejor inversor de toda la historia Warren Buffett y esto sin duda atrae a muchos inversores considerando a mí En el video vamos a hacer un análisis profundo de Apple así mismo como ya lo hicimos con Google y con Netflix Si, estamos haciendo la serie y la analogía del análisis de todas las empresas fan El día de hoy toca a la empresa Amazon pero como Apple acaba de romper la meta de los 2 trillones de dólares en capitalización del mercado Me parece un buen momento para hacer primero el análisis de Apple Recuerda que para hacer el análisis de Amazon necesitamos una meta de likes Este video va a necesitar una meta de 85 likes para entonces pasar al análisis de Amazon Esperamos romper esa meta por muchísimos likes y que también activen las notificaciones de este canal para enterarte cada vez que subo video ¡Empezamos! Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero mi nombre es Kaiser Pravia y en este canal hablamos sobre oportunidades de inversión Sobre noticias en el mercado de acciones y también sobre los super inversores así que si esto te interesa por favor considera suscribirte También recuerda activar esas notificaciones si todavía no las he hecho Como ya te dije en el video de hoy vamos a hablar sobre Apple y como es de costumbre en este canal vamos a ver Cómo hace el dinero vamos a tener la compañía realmente seguramente hoy vas a aprender algo nuevo con esto Vamos a ver sus ventajas competitivas también un poco sobre sus deudas sus riesgos Lo que más nos interesa la valoración de la compañía y también como ha sido costumbre en este análisis de la fan Vamos a ver un poco el precio, la gráfica, cómo se ha movido durante los últimos años Y como ya lo sabes Apple va a hacer pronto un split Ya llevo un video sobre el split así que no vamos a hablar mucho sobre él en este video Y te dejo el video sobre el split acá arriba para que lo veas después de este video obviamente Sabemos que Apple vende hardware, softwares y servicios a través de dispositivos que son bastante elegantes Que son también bastante seguros y sobre todo bastante atractivos para el consumidor Actualmente la marca, o sea el valor intangible de Apple está cotizado en más de 300 millones de dólares Siendo la segunda mejor marca del mundo solamente por detrás de Amazon Sin duda bastante increíble Esto hace que Apple más que vender sus productos esté vendiendo su marca La gente está dispuesta a pagar por recibir los productos de Apple y lo creas o no Esto se ha convertido en un tipo de estatus social Esto lo hace tener un gran monopolio en la mayoría de sus productos Desde mi punto de vista la mayor ventaja competitiva de Apple es ese Switching Cost Se estima que el 70% de los usuarios que entran en el ecosistema de Apple Suelen quedarse por lo menos un año y adquirir dos o más productos de Apple Esto es sin duda bastante interesante Cualquier compañía lo que quiere es esa lealtad con los productos de más del 50% A largo plazo esto es bastante beneficioso Si no sabes que es el Switching Cost todavía El Switching Cost es literalmente lo que te cuesta cambiar tus productos de una marca hacia la otra Por ejemplo si tú tienes un iPhone, una Mac y unos AirPods y decides cambiar tu iPhone por un Samsung Puede ser que te cueste demasiado compatibilizar tus AirPods con ese Samsung O quizá realmente nunca sean compatibles Entonces si cambias tu iPhone por un Samsung quizá te va a tocar comprar otros audífonos También te va a tocar comprar otra computadora Y ese es el verdadero Switching Cost que tiene Apple Por eso es que muchos usuarios se quedan en esa burbuja de sus productos Y Apple solamente les da más y más servicios para que se sigan quedando con ellos Apple ha visto un buen crecimiento de doble dígito en las ventas de lo que son los Apple Watch y los AirPods Y esto con todo sentido, han marcado un antes y un después Son productos bastante innovadores Han cambiado la era de los relojos digitales y también la era de los audífonos inalámbricos Esto ha hecho que a mucha de la competencia le llaman la atención y empiezan a sacar productos similares Pero sin duda Apple como ya te lo dije La gente compra a veces la marca, la seguridad y la atractividad que tienen estos productos Otra de sus grandes ventajas competitivas es el equipo directivo Desde Steve Jobs hasta Tim Cook Se ha demostrado que Tim Cook sabe sacarle muy bien el jugo a la marca de la compañía Ha sabido tener unos buenos márgenes y beneficiar a sus accionistas Pero más adelante veremos sobre esto Aunque no lo creas, otra ventaja competitiva es que el mejor inversor de la historia Tiene un 44% de su cartera y su fortuna neta en Apple Y esto hace que muchos inversionistas se vean atraídos por esta acción Considerando que Warren Buffett la tiene en cartera y también aunque no lo creas El equipo directivo trata de retribuir más al accionista Trata de mantener contacto efectivamente a Warren Buffett A los que sí a Warren Buffett y a todos los inversionistas de Apple ¿Cómo? Mejorando su efectivo, mejorando su caja, pagando dividendos crecientes Y también recomprando sus acciones Creando un plan bastante interesante que aumenta el mismo al 15% Más adelante conoceremos los números específicos También, otra cosa que tenemos que mencionar es que Apple está tratando cada vez De pasarse más al sector de servicios que al sector de los dispositivos en físico Esto no quiere decir que van a dejar de vender iPhone, van a dejar de vender Mac, Apple Watch, AirPods Lo que te quiere decir con esto es que el equipo tiene esta visión De que en un futuro las ventas de los productos se pueden estancar Pueden llegar a un pico Recordemos que tú no cambias de iPhone todos los años o cada 6 meses Pero quizás los servicios si los consumas todos los meses Esto es lo que queremos del equipo directivo Que tenga esa visión ante el futuro Y que esté buscando los sectores que más le pueden beneficiar a la compañía Y sobre todo a sus accionistas Como te imaginarás Apple tiene muchísima competencia Considerando que tiene muchas líneas de negocio Y no solamente se dedica a vender productos También servicios, software, hardware Y todo este tipo de cosas que ya te voy a mencionar En los dispositivos compite contra Samsung, Huawei y muchísimas otras marcas que nosotros solemos conocer En lo que son los softwares compiten contra Microsoft y también contra Android En el sector de Apple TV compite contra Disney, contra Netflix, contra Amazon Prime Video Y muchísimas otras plataformas de streaming online En Apple Music compite directamente contra Spotify También contra SoundCloud y otras plataformas de streaming de música Y en el sector de Apple Pay compite contra Google Wallet También contra PayPal, también contra Square Y muchísimas otras plataformas que vienen subiendo de pagos online La competencia en realidad no debe ser una preocupación para nosotros Considerando que Apple tiene muchísimas ramas de negocio En el sector de la tecnología que están saliendo competidores cada nuevo día Además tenemos que vernos realmente que está pasando con sus ingresos Y para buenas noticias en los accionistas de Apple Los ingresos de Apple están aumentando a ritmo del 12% anual Considerando los últimos 5 años También consideremos que el precio de la acción de Apple Es una acción de crecimiento Pero también paga un dividendo actualmente de 0.66% No es mucho, pero si tu acción está creciendo Y que detrás de eso te paga un dividendo Es algo para tomar en cuenta Este dividendo lleva 8 años creciéndolo y pagándolo Y están pronto a ser una dividend achiever ¿Qué dividend achiever son los que llevan 10 años pagando y creciendo su dividendo? Apple solo está a 2 años También consideremos que no todas las empresas crecen para siempre Y empiezan entonces cuando ya no saben que hacer con el dinero y el flujo efectivo Empiezan a pagar dividendos a sus accionistas para mantenerlos contentos Y que no llevan su dinero a otro lugar Entonces esto hace que empiezan a entrar esta lista de los dividendos Y quizá Apple en el futuro puede ser una empresa full de dividendos y no de crecimiento No lo habéis visto de esta manera, ¿cierto? También Apple tiene un plan de recompra de acciones Que está aumentando a ritmo del 15% anual Esto quiere decir que si antes compraba un dólar de recompra de acciones Ahora compran un dólar con 15% Esto es bastante interesante considerando que no son dólares Son millones de dólares Y entre menos acciones en el mercado Obviamente es más beneficio para el accionista Entonces Apple crece en su precio de la acción Te paga dividendos Y tras eso hace que compran sus acciones Los accionistas realmente deben estar muy contentos con esta compra Apple va a realizar un split de 4 a 1 de sus acciones Como ya te mencioné al principio del video Y también te mencioné que había preparado un video Para que tú vieras como esto puede afectar al precio de la acción de Apple En un corto, en un medio y en un largo plazo Pero ahorita vamos a ir efectivamente al gráfico de Apple Pero antes de ir para allá Quiero pedirte que si este video te está generando valor Por favor que le des un like Recuerda activar esas notificaciones Eso es muy importante Pégale duro a esa campanita Y ahora si vamos rapidito a la computadora Antes de ir a la valoración de Apple Estamos en el gráfico de Apple Y aquí hay muchísima información de valor que tenemos para sacar Lo primero que nos va a llamar la atención Es el gran disparo que tuvo en este año 2020 En plena pandemia Llegando a cotizar hasta 500 dólares por acción Algo que nunca había hecho en su historia Como ya te lo dije al principio del video Valiendo 2 trillones de dólares la compañía Otra cosa que nos llama la atención Es que cotiza en bolsas de 1980 Sin duda bastante increíble Considerando que muchas de las empresas que crecen tan rápido Son compañías nuevas Pero estamos viendo que Apple realmente es una compañía bastante vieja Por decirlo así También vemos que ha sido bastante sensible Y ha tenido sus caídas Vamos a adentrarnos un poco más Bueno en el 2000 aquí quizá no se note tanto Pero el precio de la acción cayó en más de un 70% Considerando que en este año fue donde sucedió la burbuja.com Aquí todas las empresas tecnológicas cayeron en el precio de la acción Incluyendo a Apple También acá nos vamos hasta el 2008 Que la mayoría de las acciones cayeron hasta más de un 50% Porque ya nosotros conocemos que hubo lo que fue la crisis hipotecaria Luego vamos al año 2013 Donde cayó la acción Y nosotros sabemos que en este año No sucedió ninguna crisis en global del mercado Aquí los márgenes de Apple bajaron considerablemente Y los ingresos también Considerando que los analistas esperaban un ingreso de 30% Y Apple solamente tuvo un ingreso de 8% Lo que sembró muchísimo miedo para la compañía Y muchos inversores decidieron salirse en este año Que error para esos inversores Luego nos vamos creciendo Y también vemos este drop en el año 2015 y 2016 Aquí sucedió la misma situación Donde empezaron a salir muchos nuevos competidores Y Apple empezó a bajar sus ingresos considerablemente Luego empezó su camino alcista Empezó la era de Tim Cook Y cayó su precio realmente en el 2018 Cuando hubo la caída en general del mercado Luego obviamente en el 2020 La caída nuevamente en general del mercado Y su disparo Hay que tomar en cuenta que considerablemente Aumentaron su precio de la acción un montón Cuando anunciaron su stock split en julio del 2020 Aumentando su precio por acción Desde unos 400 dólares hasta 500 dólares Sin duda increíble Como lo pudiste ver en la gráfica La acción de Apple es bastante sensible A lo que son las ventas de dispositivos en específico ¿Y por qué te digo esto? Los accionistas están bastante pendientes En cómo va evolucionando esos dispositivos Sobre todo en el pasado Cuando no estaban tan dedicados a los servicios Y se entiende Todos queremos que nuestras compañías Sigan vendiendo sus productos de estrella Año tras año Y que lo siguen creciendo en ritmos de doble dígito Por eso es que desde mi punto de vista El equipo directivo de Apple Está sacando siempre productos innovadores Y sobre todo Que mantengan al cliente dentro de esa burbuja Porque si mantienes al cliente dentro de la burbuja No solo te va a comprar los productos innovadores Como los AirPods y el Apple Watch Sino que también van a actualizar su iPhone Año tras año Quizás cada 3 años Mientras te están comprando los otros dispositivos Y así ven sus ingresos creciendo interesantemente La acción de Apple actualmente cotiza alrededor de 500 dólares por acción Y con este split de 4 a 1 Pronto va a cotizar alrededor de 125 dólares por acción Contando con un PIB ratio de 37 Que desde mi punto de vista es bastante alto Como inversionistas a largo plazo Tenemos que pensar siempre El precio de entrada que estamos buscando Y desde mi punto de vista De todas las fans Apple es la que nos ofrece menos margen de seguridad En los precios de entrada que encontramos al día de hoy Consideremos que tiene un PIB ratio bastante alto Versus una media histórica Y que sobre todo las ventas no están aumentando A los ritmos que está aumentando el precio de la acción Esto lo tenemos que tomar en cuenta Ya que nosotros estamos esperando Buenos retornos anuales en promedio Y si Apple no empata sus ventas Con ese crecimiento por acción Nosotros vamos a tener rendimientos mediocres O rendimientos negativos Y esto no es lo que nosotros creemos Como inversionistas a largo plazo Y sobre todo para mi dinero Por eso actualmente Apple no es una de las acciones Que me está llamando tanto la atención Y considero que las próximas fans De las que vamos a hablar O sea, Amazon y Facebook Son bastante interesantes Por eso dejé lo mejor para el final Considerando entre Google, Netflix y Apple Que son las que ya vimos Pienso que Google ha sido un poco de las mejores Y los precios más atractivos que podemos encontrar Apple sabemos que tiene un muy buen negocio Una red, ese switching cost Y una red de usuarios bastante leales Pero el precio de la acción está bastante absurdo en estos momentos Quizá tengamos que esperar que los precios corrijan un poco O que las ganancias realmente empiecen a empatar El ritmo de crecimiento del precio de la acción Muchísimas gracias por ver hasta esta parte del video Siempre lo agradezco un montón Deja ese like, activa las notificaciones Deja un comentario ¿Qué te parece Apple? ¿Está muy cara? ¿Está dentro de una burbuja que pronto va a explotar? ¿Qué piensas sobre esta acción? ¿Qué piensas del equipo adictivo? Déjalo en los comentarios Que siempre lo aprecio muchísimo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!